A pesar que más de 600 familias que viven en los alrededores del puente Antonio Nariño al norte de Bucaramanga pidieron que no se derribara, juez ordenó su demolición, justificado en que sus bases estaban muy deterioradas y en cualquier momento podría colapsar. Por este paso elevado, se movilizaban diariamente unas 2.000 personas que habitan los barrios y asentamientos La Bendición de Dios, Brisas del Prado, Hacienda Río de Oro, Bavaria II, Los Parceleros y varias veredas del municipio de Girón. La infraestructura de conexión vehicular, que tiene 9 metros de alto y 45 metros de longitud, desde hace muchos años se afectó por la socavación del cauce del Río de Oro, lo que ocasionó con el paso del tiempo su alto deterioro, corrosión y daño crítico estructural. Durante el proceso de demolición, se registró alteración al orden público, situación que fue controlada por unidades del ESMAD, sin embargo, la vieja estructura que quedó en el cauce del Río de Oro fue desmantelada por algunos habitantes que se llevaron algunas piezas metálicas y de madera.